9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander y La Perla, lo tiene todo. Damos inicio al sorteo número 1062 para hoy viernes 16 de septiembre del 2022. Y el número ganador para Culona Noche es... 9, 7, 9, 7. Repito, el número ganador es 97, 97. Le preguntamos a nuestro delegado. El número es correcto, 97, 97. Felicidades a todos los ganadores. No olvide jugar nuestro raspa y listo en los puntos de venta La Perla. Feliz noche.